No pares de amor, no pares, no sigue, no pares de amor Ahora que todo es silencio, ahora que el mundo se fue a dormir Ahora que todo allá afuera está oscuro y que la luna acabó de salir Después del sol y el cansancio del día, cuando la fuerza no alcanza para nada Yo me acomodo en la cama vacía y digo mi negro, tú salta para acá No pares, tú sigue, no pares mi amor 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 Después del tráfico y de la locura Después del jefe y de su mal humor Ahora yo sé que la cosa se pone dura y que no estrés casi más del amor No pares mi amor